Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, queremos estar junto de Ti, Señor, para hacer Tu voluntad. Queremos estar apegados a Ti, Señor, para escuchar Tu corazón, los latidos de Tu corazón. Ayúdanos a permanecer cerca de Ti, Señor, siempre. Para no desviarnos de Tu amor, para no desviarnos de Tu paz, para no desviarnos de Tu misericordia. Tan cerca de Ti yo quiero estar, Tan cerca de Ti yo quiero vivir, Tan cerca de Ti yo quiero amorar, Tan cerca de Tu amor yo quiero estar, Tan cerca de Tu mano yo quiero andar, Tan cerca de Tu mano yo quiero andar, Seguir Tus pasos, Seguir Tus huellas, Yo quiero estar, Yo quiero estar, Quiero acompañarte, A donde quiera que irás Tú, Quiero acompañarte, Donde quiera que vayas, Quiero estar contigo, Donde quiera que estés, Quiero estar contigo, En todo lugar, Quiero estar cerca de Ti, Quiero estar cerca de Ti, En oración, En espíritu y en verdad, Ayúdame a ser, Señor, Un verdadero adorador, En espíritu y en verdad, Señor, Ayúdame a estar siempre, Junto a mi Maestro, A mi guía, Mi luz, Que eres Tú, Ayúdame a nunca desviarme, A nunca alejarme, Del camino de la verdad, Y de la vida, Que eres Tú, Señor, Tan cerca de Ti, Quiero estar, Y quiero permanecer, Amén, Señor.